Música Va a ser como una sección fija del programa. Y es, pues eso Raúl, ¿cómo gestionar? Porque mucha gente cuando termina de competir, oye, que quiero aprovechar el rebote, quiero hacer alguna supercompensación, es cierto que es un buen momento para aprovechar. De hecho, por ejemplo, Milos, lo comentaba siempre, que era la mejor etapa para el crecimiento, para aprovechar el crecimiento, es en el bufo. Y bueno, Raúl, cuéntanos un poco así por encima lo que sería la correcta gestión de la etapa de poscompetición. Vale, pues fíjate Sergio, que por aquellos años que empecé con los seminarios, bueno, tú presenciaste en mi primer seminario, en el Blaster Gym. ¿Tú me feras? Sí, sí, totalmente. Desde ahí hasta el año 2015 siempre había un debate, además había un debate, había controversia, en el que yo siempre he tenido una apuesta en definición durante todo el año, ¿no? Y siempre había controversia en el que para ganar masa muscular hay que coger grasa y hay que comer y hay que ponerse gordo, ¿no? Coger un porcentaje de grasa, ¿no? Y efectivamente, la controversia siempre era del que hay que intentar coger la mínima grasa, obviamente hay que comer, porque al final cuando oxidas grasa, también oxidas tejido muscular. Es imposible oxidar grasa sin oxidar tejido muscular, es decir, sin que no haya una gluconeogénesis, ¿no? Por lo tanto, ya lo dijo Jai Kaller en su mejor Olimpia, su gran secreto fue mantenerse lo más limpio en la etapa de volumen, ¿no? A día de hoy ya eso está normalizado, ya no hay controversia. Vemos un Hadi Chopin que está a cinco meses de competir con un 5% de grasa corporal, ¿vale? Es decir, a día de hoy se controla más lo que es la etapa post-competición. ¿Cuál es la clave? La flexibilidad. La flexibilidad metabólica natural puede llegar a ser tan fuerte, tan anabólica, como igual que cualquier anabólico químico. Es decir, esa capacidad de que los nutrientes se metabolicen al 100%, los fluyos de energía, los metabolismo energéticos fluyan perfectamente, pues eso es una maravilla. Y la mejor manera de controlar y alargar toda esa flexibilidad metabólica, efecto rebote, dieta inversa o como cada uno quiera llamarlo, que se puede alargar. Además, fíjate con Mauro, con Mauro lo alargamos seis meses y en esos seis meses, gracias a esa flexibilidad, le metemos 10 kilos e incluso más. Pongo el ejemplo, terminó de competir, yo quise seguir haciendo una prueba y yo lo subí a 102 kilos, 103 kilos, con la piel ultrafina. ¿Vale? Entonces... Yo creo que esa es la clave, Raúl. Yo creo que eso, por lo que te interrumpe, yo creo que la clave es eso, lo que has dicho, alargar. Porque normalmente, y es algo en lo que caemos todos, el culturista cuando está en el tema de competición, cuando ve que va terminando la competición, ya tiene en su cabeza una dieta de volumen. Es algo que los culturistas no les tienden a pensar, cuando termina de competir y hay mucha hambre. Y lo que normalmente se hace es atender a esa hambre y decir, evidentemente, los 10 primeros días de competir, lo que haces, te puedes comer 200 gramos de arroz por comida, claro. Eso no lo vas a sostener en el tiempo. Yo hay algo que, me acuerdo que hablaba siempre contigo, que en volumen lo importante era que el hambre se mantuviera entre comidas. Correcto, correcto. Que tenía que haber hambre entre comidas. Entonces, yo, por ejemplo, sí que eso lo digo a los competidores. Esa sensación de hambre, cuanto más la puedas mantener en el tiempo, mejor. No hay que atender al, hostia, es que me entras, me entras más. Si sabemos que te va a entrar más, porque en ese momento, eres una esponja, te va a entrar. Pero lo que se trata es que si no atiendes ese hambre instantáneo de los 10 primeros días, es decir, si te entran 200, comerte 120, vas a poder estar comiendo 120, como dices, 6 meses. Efectivamente. El problema, el problema en una etapa de volumen es que no tengas hambre. El problema en una etapa de volumen es que no tengas hambre y tengas que tomar lo que tomábamos antiguamente derivados de ciclopestadina, es decir, mocegor, antihistamínicos naturales. Eso es un error, porque al final es comer por encima de la asimilación. Y fíjate hasta qué punto puede llegar a ser anabólica. Anabólica hablamos de una etapa natural. La flexibilidad metabólica que ha sido conllevada por el entreno, por el cardio, por la bajada de carbohidratos, que uno de los grandes miedos que tienen los atletas después de competir es no dejarlos anabólicos, no dejarlos y mantenerlos. Si se va a aprovechar esa flexibilidad metabólica, o sea, se puede dejar el anabólico completamente y seguir manteniendo un peso corporal muy alto, dejar descansar receptores para que después sigan haciendo un efecto pleno. Obviamente, mantener esa etapa inversa, la manipulación es muy compleja. Me llevaré aquí una hora, es decir, yo tengo mi forma de hacerlo. Y primero que el atleta quiera, es decir, lo primero que hay que decirle a un atleta al bajarse del escenario, lo primero es controlar el agua. Es decir, ese día no pasar de un litro de agua, Marte no pasar de un litro y medio, dos litros, dos litros y medio. Es decir, a intervalos, porque la mayoría de proteinurias transitorias, la mayoría de problemas vasculares, tensión arterial, o sea, tensiones por las nubes, se produce el no controlar el agua los cuatro días después de una puesta a punto. Es que ese es el problema cuando la gente compite. Es que yo muchas veces cuando veo que la gente termina de competir, me vienen con los rebotes, es que ni me pregunto, o sea, lo típico de un competidor, cuando termina de competir, tío, te viene con seis kilos más. O sea, es que realmente no me ocupa lo que haya comido, porque dices, si es que si has comido, por mucho que hayas comido, si no te has vuelto loco a beber, a beber probablemente vais a estar incluso más seco que convirtiendo y vas a pesar un kilo menos que el día de la competición. El problema es cuando, y eso también lo hacíamos juntos, Raúl, o comes o bebes. El problema es cuando, además, con la comida llega un momento que sí te puedes controlar, pero con el agua o con los líquidos, una vez empiezas a bajar por la garganta, como tengas sed, no eres capaz de parar. Y la letra sí tiene que ser muy reflexiva a la hora de no meter líquidos, porque los grandes rebotes y además los grandes problemas renales se provocan por los empachos de agua. Aparte que, normalmente, a ver, cuando estás en competición, si has usado diuréticos, el trabajo de los riñones te lo están haciendo los diuréticos. Si no hay diuréticos, ahí hay un stand-by en que el cuerpo tiene que arrancar. Si encima le das todo el agua que tú, propio de tu sed, le estás reclamando, el desastre puede ser mayújulo. Totalmente. Aparte, si después de una post-competición, ojo, ya utilices diuréticos, no utilices diuréticos, reduzcas el agua, al final hay un rebote fisiológico con la propia inhibición de la aldosterona. Repito, química o natural, que si al día siguiente bebes 5 litros, 5 kilos que coges en 24 horas. ¿Vale? 5 kilos, imagínate la tensión y lo peligroso que puede llegar a ser. Ojo, a una persona joven quizá no le pasa nada, pero a una persona ya mayor puede que le dé un infarto, un istus y no se levanta de la cama. Hostia, yo me acuerdo, cuando cometimos en la Coruña, Raúl, que yo competí en junior, yo me acuerdo que yo cogí 7 kilos en una tarde. Y según llegué a Madrid, de la Coruña, me fui directo al hospital, pero directo. O sea, no podía ni... O sea, tuve que bajarme del avión sin calzar, descalzo, porque no me entraban ya ni las zapatillas. Totalmente. Eso es un... Me recuerda un dolor de cabeza que me iba a explotar por 7 kilos en una tarde, imagínate. O sea, me comí, me he bebido lo que pillé. A mí si me preguntan qué es lo siguiente que le dice a un competidor después de bajarse del escenario, celebración, comida, pero el agua hoy, a partir de ese momento, no más de un litro, siguiente día, litro y medio, dos litros, dos litros y medio, y ya el jueves, ya, a partir de tres litros para arriba, sin ningún problema. Yo creo que también va un poco relacionado, porque también si después de competir controlas la comida, tampoco te da tanta sed. El problema de muchos atletas es que al bajar de la tarima ya empiezan a picotear de todo. Entonces, claro, picoteando, te entra la sed. Entonces empiezas a beber. Y entonces es cuando entras en el bucle ese de que al cabo de una semana dicen he subido 10 kilos y se me ve hasta mejor. Bueno, se te ve hasta mejor. Hasta que después te viene el primer. Ponte debajo de esas luces. Ponte con esos 10 kilos debajo, en las luces del escenario, a ver cómo se te ve. ¿Tú cómo lo gestionas, Paco? Pues yo que he vivido muchas épocas, al principio era terminar la competición, encima eran dietas espartanas total, pasaba más hambre que el que se perdió en la guerra y terminaba la competición y solo quería comer y saciarte. Pero aún así, aún así, siempre con Juan siempre hemos sido muy comedidos a la hora de la post-competición en cuanto a controlar un poquito el rebote. Sí que es verdad que estoy contigo, Raúl, que hay que controlar mucho el agua, pero hay que controlar lo que comes, tío. Por supuesto que sí. Por supuesto, claro. Pero es que, encima, si queremos, que yo no sé, en el sentido, hasta cuánto puedes alargar esa permeabilidad que tienes, de que lo afectas todo, eres como una esponja, que tal, si le metes mierda al cuerpo, enseguida te vas a saturar, no vas a estar receptivo. Y es lo que decimos, y ya de hace muchos años, siempre hemos creído que esa fase post-competición es súper productiva si lo haces bien. Entonces, hay que controlar. Yo creo que ahora ya no se hacen, o por lo menos, por lo que yo veo, no se hacen esas dietas tan de pasar hambre y yo creo que ya la gente muchas veces come por gula, porque llevas mucho tiempo sin salirte de lo tuyo, y te apetece guarrear comiendo y tal. Pero yo creo que cada vez se mira mucho más. Siempre habrá de todo, como en todos sitios, pero sí que es verdad que es una fase súper favorable para dar un empujón. Y más si eres un culturista ya bregado, que no eres ningún principiante o intermedio, intermedio, hay que estar todavía en evolución, ¿vale? Cuando estás ya un poco que ya estás ahí arriba, aprovechar estas fases post-competición, yo creo que es lo que te puede dar ese apoyo de mejorar un poquito más para la siguiente preparación, afrontarla mucho mejor. Yo creo que es un error dejar de controlar un poco la post-competición. Fíjate una cosa que ha dicho Paco que me ha hecho gracia y es a día de hoy no sé, con las dietas y con los métodos no se pasa tanto hambre. Eso es un problema. Falta pasar hambre. Yo estoy debajo de un pro-qualifier regional y ya son unos cuantos y el 80% hace falta pasar no es que te mueras de hambre, pero un poco más de hambre. Falta mucha mucha condición. ¡Gracias!